Buenas que tal las familias pues seguimos aquí con el día del tentáculo vamos a cargar la partida a ver, casi una hora ya, vale creo que ahora tenemos que salir afuera i guess not too many birds bathe in the evening nada, solo se lo puede observar, vamos a andar hacia aquí hacia la derecha aquí este que está intentando robar un coche destantado vamos a ver, vamos a hablar con él hi don't sneak up on me like that nice crowbar thanks don't even think about asking to use it i need it what are you up to i locked my keys in the car see you later here perhaps these are your keys where gimme hey thanks pal keep the crowbar quédate la palangueta y esto nos va a servir para, ahora lo veréis, vamos a entrar a la casa it must be one of these ahí está, vamos a ver vale y ahora utilizamos la palangueta y con el chicle ahí se la saca del bolsillo, le cabe bastante bien ahí está, ahora lo mastica y saca la moneda vale, Bernardo ya se ha quedado con la moneda, entonces habría que coger la moneda de aquí pero bueno esta ya la teníamos cogida en el teléfono averiado pues ahora vamos a bajar al laboratorio que volveremos a entrar por el reloj, por el hueco que tenemos aquí, ahí está y ahora llegados aquí, la taza que tiene el doctor, la tenemos que rellenar, ahí está, con un café descafeinado vamos a ver mmm, gracias, necesitaba un pequeño pick me up se nos ha acabado dormido ahora ya y va a salir un bulo vale, ahora le seguimos, vamos a seguirle que él va a ir hasta su despacho entramos ahí, que es la puerta esta y está abriendo la caja fuerte aquí lo podemos observar pero oh, no te deja, no te deja me ha cerrado justo la puerta no nos deja vamos a subir al primer piso a ver si podemos darle otra utilidad a la palanca aquí en la máquina de caramelos bueno, abrimos el precio de inventario apalanca apalanca ojo vale ahora cogemos todas las monedas agarramos las monedas 1968 1974 oh, 1977 oh, esto no podemos entrar, vale, este es el rey en que no podemos entrar tendríamos que entrar en la, donde está el comerciante, ahora mismo, creo que es, la tercera puerta estaba el tentáculo ah, vale, aquí la ranula de la cama ahora la otra moneda, la vamos a poner a la guitarra en la ranula ahora la otra moneda, la vamos a poner a la guitarra en la ranula vale, y ahora habría que coger el suéter bueno, más o menos, ya vais viendo como va y ahora nos vamos a bajar hacia el laboratorio otra vez hay muchas acciones que me voy saltando vamos más o menos al grano para que no se haga muy largo vale, y tenemos que ir aquí a la crono electrina y hacer un intercambio vale, pues ahora lo vamos a colocar aquí para que lo veáis a ver y cogemos creo que es el donde está y cogemos y cogemos esto es vale, es que pensaba que no había vale 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 ahora ya les hemos enviado esto esto y ahora volvemos con 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 y y tendremos que llegar hasta la crono electrina para recoger el libro de texto que que y y y y y y ya lo hemos hecho con el libro de texto, entonces ahora volvemos a cambiar de Bernard, esta al lado de la letrina, y buscamos la octavilla, vale, y hacemos lo mismo, y la recoge, vale, y ahora volvemos a hacer lo mismo, y recogemos, y cogemos la, el cartel de oferta de empleo, creo, que ahora por dentro, no se si lo tenemos, que esa es otra, no, es que claro, vale, la carta la enviamos aquí, vamos a Bernard, es que la hoja de la oferta de empleo, creo que nos queda de Bernard, coger, vamos a ver, vale, vamos a ver si ahora me faltaría pasarle me parece la el cartel de oferta de empleo a Howard o sea con Bernard nos faltaría recoger aquí está el tentáculo vale, no, la carta no es para él, es para el conferenciante, es que ahora me habría... me parece que es así Injection slip. Oh, well. You're brilliant. What a novel design. Come to Baltimore at once. Y aquí cogemos la pistola y la tinta invisible. Creo que me falta lo de la oferta de empleo, que no... Esto era muy... Ah, mirad, aquí donde hay el espectáculo, a ver si por un casual. El cartel de oferta de empleo. I don't need to take over the world. No, pues aquí no es. Vale, vamos a bajar hasta aquí. Y nada. Continuaremos con el siguiente... Con el siguiente vídeo.